Nuestros peces japoneses siguieron reproduciéndose y ahora tienen cientos de alevines, desde alevines pequeños, alevines medianos y alevines más grandes. La diferencia de tamaños es muy marcada, por eso decidimos separarlos, ya que de haberlos dejado ahí ellos hubieran comido a todos sus hermanos menores. Estos alevines están cumpliendo 41 días de edad y como ya son lo suficientemente grandes podemos ofrecerles alimentos comerciales. La parte más difícil ya pasó, así que solo queda mantener la calidad del agua y seguirlos alimentando.